Entonces, tenemos a Green que nos viene con Siracusa y enfrente vamos a tener a Carlos que nos viene con los Getas y vamos a presentar de momento lo que vemos de Siracusa, que van a ser 4 unidades de óplitas con Tureo en primera línea detrás vemos 2 unidades de jabalineros y luego ya podemos distinguir también 3 unidades de espadachines con Corazón y ya para acabar una unidad de caballería, lanceros y peos que luego pues me imagino ya irán saliendo de la bruma, o sea de la niebla, mejor dicho y enfrente vamos a tener a los Getas, los Getas que si vemos todo su ejército nos vienen ahí con una gran línea compuesta en 3 bloques, el bloque de la izquierda pues va a tener 2 espadachines nobles y detrás lanceros acorazados, en el bloque central 2 guerreros con hacha mercenarios y en el de la derecha 2 con hacha mercenarios también y detrás una de lanceros acorazados luego detrás tenemos una línea de proyectil con 3 unidades que van a ser 3 arqueros dacios o sea 2 arqueros dacios normales y uno pesado y ya detrás vamos a tener general que viene con sus espadachines nobles y ya para acabar bastante caballería, vamos a tener 3 unidades de caballería con lanza y luego 1, 2, 3, 4, 5 de jinetes con arco y eso sería el ejército Geta aquí que trae para enfrentarse a Siracusa en los dólmenes de Karnak en una batalla que dura 7.40 y vamos allá, vamos a ver qué tal batalla cortita avanzan las dos formaciones como está el temporal ahí va a colocar a sus arqueros aquí en el bosque bueno de momento aún le puede ver una dos incluso y ya vemos el ejército de Siracusa mira, un segundín, vamos a poner en modo lento porque han aparecido espadachines con coraza vamos a tener un total de 5 vamos a tener pues los 4 óplitas vamos a tener 3 unidades de jabalineros detrás ha salido caballería, mercenaria itálica una de Ipeus, otra de itálica un total de 2 el general que viene con los Ipeus también y por el otro flanco tenemos una de Ipeus y la acompaña otra de mercenaria itálica y ha desaparecido ya no la vemos, ya no la vemos eso significa que el Jeta no la ve no ve esa caballería que se ha colado ahí esas dos unidades se acerca con sus arqueros a caballo de momento están absorbiendo ahí los proyectiles los hoplitas con Tureo está avanzando Siracusa aún no vemos la caería aún no ha aparecido uy, cuidadín porque envía a la mercenaria itálica a cargar no, oh, le da la vuelta pero, cuidadín ay, 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 ay ay, ay, ay ahí ha perdido ahí ha perdido bastantes hombres oh, y vuelve a aparecer la caería mercenaria itálica ahí la vemos detrás está esperando el buen momento va a venir a cargar aquí con los Ipeus en medio no, oh, y se da la vuelta también ay, ay green, green les estás ofreciendo tu caería de gratis antes de que ni siquiera cargue ahí, esta sí que ha cargado la del general y ya viene uff, la caería que ha cargado aquí a la caería con lanza y se echa contra los guerreros con hacha, eh aquí la de Ipeus vuelve la mercenaria itálica uff a ver, se han retirado los arqueros se han retirado aquí los arqueros aquí entre los dólmenes cómo va la cosa ahí uff viene el general ahí a apoyar para echar esa caballería ahí pues mira se la ha puesto a perseguir la mercenaria itálica y la frontline cómo va aquí tenemos pues los soplitas con tureo que están aguantando pero uff tienen dos unidades encima aquí en el medio tenemos el general de Siracusa que está en medio vale ahora se retira los espadachines con coraza también que están teniendo dificultades y Siracusa que activa levantar estandarte y cuidadín eh cuidadín con su ejército eh general cuidadín con el general aquí creo que ya le ha enganchado la caballería y envía rápidamente otra para apoyar pero cuidadín que creo que sí Siracusa se ha quedado sin general Siracusa se ha quedado sin general ay 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 nos van a quedar tres minutos y medio uff ha colado ahí una caballería para ir a por el proyectil de los dacios cuidadín porque responden con una caballería con lanza vuelven los arqueros a caballo uff se deshacen ahí de los sonderos bueno no eran jabalineros mejor dicho y la barra la barra se está poniendo a favor de los jetas se están sufriendo aquí los griegos los espadachines nobles están haciendo muy buen trabajo aquí en la front line han enganchado a los jabalineros tenemos el general ahí que va a venir a apoyar ¿no? sí esos guerreros con hacha contra los espadachines con coraza ahí detrás ha habido una carga contra el proyectil otra vez los arqueros pesados esta vez viene corriendo los lanceros y peus bueno cabalgando mejor dicho uff y esos arqueros esos jinetes arqueros ahí molestando tiene bastantes aún y la cosa pinta mal pinta mal para Siracusa a ver cómo lo hace viene a cargar ahí detrás de las filas jetas pero si vienen los arqueros aquí se van a centrar ahí uff a limpiar lo que queda de la front line de Siracusa todo eso es oigo 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 que siguen ahí no 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 pero que no fuego amigo fuego amigo de todas maneras ya le da igual al jeta va a venir aquí igual a limpiar a esos espadachines con coraza y si Siracusa y le queda mira una unidad aquí tenemos los Ipeus las dos unidades aquí que están luchando contra los lanceros acorazados vuelven la caería mercenaria itálica con 19 y aquí vuelven esas dos que han ganado su su combate contra la caería ahí en la esquina pero aún así los arqueros aquí están acribillando están acribillando los arqueros van a volver ahí si están acribillando ahí a los espadachines todo lo que pueden ahí en el centro aún está aguantando pero nos va a quedar 25 segundos intentan el cazador de cabezas por parte de los jetas y si va a haber un golpe de moral para Siracusa y se van a imponer aquí los jetas en los dólmenes efectivamente vamos a tener pues una victoria pírrica para los jetas Carlos que nos había desplegado 1830 y ha perdido 1115 y Green que ha desplegado 1710 y ha perdido 1323 cabe destacar por parte de los jetas 99 bajas del general luego tenemos también la misma unidad que son espadachines nobles a 198 y 146 verdad es lo que más bajas ha hecho la front line pues la front line no te creas que tanto pero luego si tenía esos arqueros a caballo para molestar la verdad lo ha hecho bastante bien el jeta por parte de Siracusa bueno al principio hemos visto esos dos amagos de carga de caballería le han costado ya la mitad de esas dos unidades vamos a tener una de Ipeus a 131 luego tenemos un espadachín con coraza a 104 95 vamos a tener eso si una caería mercenaria itálica 196 no está mal pero si algunos errores aquí tácticos por parte de Siracusa y aún así bueno ha sido muy buena batalla por ambos los ha aprovechado bien aquí los jetas tenían ahí esas cinco unidades que para mí han molestado bastante y la verdad ha sido muy buena batalla y vamos a tener pues una victoria pírrica para Carlos x